Las personas que han estado entrando, hasta ayer y las últimas horas, a la página web de RPP han encontrado algo totalmente nuevo. Y de hecho ya lo están comentando también. Es que rpp.com.p ha cambiado muchísimas cosas. No ha cambiado, ha evolucionado. En efecto, estamos navegando por la página web de rpp.com.p y encontramos novedades. Novedades en el sentido de que es una página que ahora es más interactiva aún. Porque nuestros usuarios, ustedes que nos ven y que nos escuchan, pueden ahora personalizar el portal de noticias favorito de la mayoría de los peruanos. Le pueden poner además de color, que es una cuestión más de estilo y de estética, le pueden poner y seleccionar previamente los temas que usted quiere que aparezcan en la portada de su página web al momento de ingresar. Y para que nos cuente cómo está todo eso, estamos con Marco Paredes, que es el editor general de contenidos de rpp.com.p. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Qué tal, Marco? Por supuesto, buenos días. Bueno, aquí comentando lo de la página. La verdad es que yo decía que había cambiado porque me parece que sí. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no había y que estamos ahora revisando. Hay una cosa que sí hay que mencionar que no cambia y es la posibilidad de tener información de primera mano. Es decir, manteniendo eso que es invariable en todo el grupo de rpp. Así es. Fíjate. Rpp, bueno, nosotros no somos mucho de hablar de números, cifras, estadísticas, ¿no? Pero rpp en realidad es el principal generador de noticias en cantidad. Nosotros generamos un promedio de 7.000 noticias al mes para nuestra página web. Ahora, de esas 7.000 noticias, un promedio de 1.500, y me quedo corto, un poco más de 1.500 noticias al mes, son noticias del interior del país, ¿sí? De todas las regiones, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un estudio preguntándole a la gente, ¿ya? ¿Cómo querías consumir rpp? Mira, tenemos todas estas informaciones, informaciones con un alto nivel de calidad, informaciones verificadas, nuestros estándares de verificación son los más altos. Eso es muy importante, sobre todo el internet, donde en internet aparecen montones de cosas que se dicen y al final no son ciertas. Claro, bueno, a veces los usuarios se dan cuenta de, oye, ha aparecido tal cosa en tal sitio, tal cosa en tal sitio, y siempre escuchas eso, espérate, vamos a esperar a que aparezca el RPP para ver si es cierto. Y eso tiene que ver con que verificamos y luego publicamos. Y eso es lo que se llama la credibilidad de un medio de comunicación, sobre todo periodístico, y ese es uno de los bienes más preciados del grupo RPP en general, y por supuesto tenía que estar presentando también este valor en la página web, ¿no? Así es, y teniendo todo eso en cuenta, hicimos un estudio. Bueno, nuestros usuarios vieron que en meses pasados nos aparecía un botoncito negro al lado derecho donde nosotros le decíamos, le preguntábamos a la gente ciertas cosas como cómo te gustaría navegar, de qué color te gustaría mejorar el RP, cómo mejorarías, qué noticias quieres ver, etcétera. Y de ahí nosotros identificamos que no teníamos un solo público, sino que eran públicos diversos los que venían a consumir, que eran los públicos que siguen a la radio, ¿sí? El público que, bueno, que es fiel seguidor de nuestra página web, y el público que nos llegaba por Google, ¿verdad? Cada uno es con necesidades diferentes, entonces empezamos a trabajar todo esto de cómo le damos mejor, cómo hacemos llegar toda esa cantidad de información, cómo se la llevamos más fácil, más rápido, ¿no es esto? Y nos dimos cuenta de, a lo mejor no estamos hablando de una portada, como es lo tradicional en los medios, ¿no? O al menos en los medios del país, sino a lo mejor estamos hablando de varias portadas, y que la gente quiere personalizar cómo consume su noticia. Es no solamente un tema de color. ¿Y cómo ustedes lo han plasmado en la página? Claro. ¿Cómo lo han hecho? Mira, aparte de los temas evidentes como el de color, ¿no? Tú puedes ahora escoger... Los colores modernos juveniles en su mayoría, Marco, ¿no? Eso, le hemos preguntado a la gente cómo te gustan. Son las preferencias de nuestro público. Sí, bueno. Aparte de los siete colores que tú puedes escoger, ¿sí? Estamos empezando con siete, por lo menos vamos a aumentar más según vayamos evolucionando con esto. Aparte de las opciones de configurar tu portada, o sea, tú puedes escoger qué sección de noticias puedes poner. Si quiere empezar con deporte, si quiere empezar con... Si quiero verlo en la portada, vamos a ir agregando módulos. Hoy día les ponemos cuatro módulos, mañana les ponemos 10, 15, 20, tantas como secciones tenemos. Pero aparte de todo eso, nosotros estamos innovando en el sentido que no tengamos una portada. Estamos empezando con cuatro portadas, ¿sí? La gente puede escoger en sus opciones de personalización cómo quieres empezar a consumir ROPP. Por ejemplo, tenemos en pantalla, estamos viendo en este momento, la portada de titulares. La portada de titulares es la que nosotros les proponemos. Tiene gran profusión de gráficos, son fotos grandes, titulares, digamos, en los cuales tú los puedes ver en cualquier resolución, bastante grandes. Te comento que tal como lo ves acá, lo vas a ver en cualquier tableta, ¿sí? Sea el iPad, sea el Galaxy, sea cualquiera, está optimizado para todas las versiones. Tienes todo ese contenido, pero no es la única portada que tenemos. Para aquellas personas que les gusta consumir de manera cronológica, tenemos la portada de últimas noticias. La portada de últimas noticias está la portada de las noticias de la primera a la última, no sé, podemos ir bajando. Todas con su respectiva imagen, te identifica, esto es un video, esto es una foto, esto tiene... La hora que fue publicado, además, el video, ¿no? La hora que fue publicado, etcétera. Hay otras personas que quieren consumir solamente fotos, imágenes, ¿no? Que no, digamos, no buscan las noticias por el titular, por el texto, sino, mira, esta imagen me impactó, ¿ya? Por ejemplo, el público que viene por Google. Para estas personas tenemos una tercera imagen, que es la imagen, la portada de imágenes, ¿sí? Ahí se puede ver, si ponen el cursor sobre cualquiera de estas fotografías, pueden ver la información. Esto es una galería de fotos, es un video. Tienes más información sobre el tema, ¿no? Claro. Bueno, lo otro que también es muy importante, porque ya tenemos que ir cerrando, Marco, es lo de estas ediciones regionales. Así es. Es fundamental, creo que nadie más lo tiene. No. Nosotros estamos dándoles noticias por cada región. O sea, cada región de este país tiene una portada propia. Digamos, tenemos a Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Madre de Dios, etcétera. Todo el material que nosotros producimos está relacionado a una de estas secciones. Y si tú quieres enterarte de lo que está pasando, digamos, en tu región, estás acá en Perú o estás fuera del país, puedes también escoger, caramba, quiero arrancar con esta página. Y me voy enterando de lo que está pasando en mi localidad. Muy bien, Marco, muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo de rpp.com.p por este gran salto, este gran salto en esta nueva etapa de nuestra página web. Por supuesto, que además tiene, como siempre ustedes ya saben, el audio en vivo de la radio, etcétera, y los videos de RPP Televisión. Gracias.